Tirada, no, año y medio, dos años, en oración, pidiéndole al Señor, Señor, sé Tú quien me guíe, sé Tú quien me lleve a una iglesia, porque yo quiero estar entrando y saliendo. Y yo era de las oyentes del Pastor Molina Padre, por la radio, yo era una fiera oyente. Y cuando de repente pongo la radio y escucho al hermano, hoy mi Pastor, que de verdad vivo orgullosa de él. Y cuando yo escuché que dijeron, estamos en la iglesia, en tal dirección, señores, miren, yo me fui en llanto en ese momento. Yo recuerdo que una vez me encontré con la hermana Rosanna, que ella y yo venimos de igual lugar, de igual iglesia, y me invitó, y yo no había venido. Y señores, amigos que me escuchan, esto no es tiempo de dar testimonio, pero un segundo nada más. Yo voy a tomarme un minuto, o treinta segundos. Yo duré aproximadamente dos meses, amigos que me escuchan, diciendo, voy para la iglesia, voy para la iglesia, voy para la iglesia, voy para la iglesia, señores, y se me olvidaba. Hasta que un martes, yo comencé a decir, voy para la iglesia, desde que abrí los ojos, desde que me levanté. Y era como los niños, cuando usted lo manda a comprar cinco centavos de salsa, cinco centavos de salsa, cinco centavos de salsa, hasta llegar al colmado. Pues, señores, yo no dejé de mencionar iglesia, hasta no llegar a las cinco de la tarde. Cuando yo salí de mi trabajo, yo cogí para mi casa, yo me bañé, yo creo que yo abrí la puerta. Ese día yo abrí la puerta, señores, y desde que yo entré aquí, eso fue lloro, 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 lloro. Yo no pasé ese martes, señores, pero el próximo domingo de esa misma semana, ya a las cuatro de la tarde, yo estaba ahí. No habían terminado de hacer el llamado, cuando yo estaba ahí adelante. Mi hija y yo estábamos ahí adelante, que cómo llegamos, yo no sé. Pero, hermano, cuando usted tiene sed de Cristo, cuando usted tiene sed de Dios, mire, hermano, usted llega ahí adelante hasta en barriga, hasta de barriga usted llega ahí adelante. Y de verdad que para mí es un placer tener unos pastores como lo que Dios me ha dado. De verdad que yo lloro, yo lloro cada vez que yo me pongo a pensar en ellos. Pero nada, hermano, vamos a seguir con la presentación. Porque si nos llevamos de testimonio, pastor, usted tiene que coger un día para testimonio. Porque mire, en mi persona un día no me alcanza, la vida entera no me alcanza, pastor. De verdad, hermano, que nos escuchan desde diferentes puntos del país, porque del mundo entero. Señoras y señores, hermanos, ustedes saben que vivimos en la ciudad de quién? Ah, y ustedes, entonces, ¿cómo ustedes se sienten viviendo en la ciudad de Dios? Ustedes se han puesto a pensar en qué significa eso cuando decimos, vivimos en la ciudad de Dios. Hermano, yo vivo en la ciudad de Dios. Y gracias a mi pastore, los Molina, le guste o no le guste, a quien ustedes saben. No voy a mencionar el nombre. Pero de verdad que yo declaro no solo la ciudad de la Romana para Dios, sino al mundo, mi país. Dios, te pido misericordia por mi país. Pero mi país es para Cristo y la nación del mundo entera también. Vamos, estamos en el tercer culto. Hermanos, en la calle. Castillo Márquez con Fray Juan de Utrera. Si ustedes ven los asientos llenos. No, 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 no. Arranque, arranque, que yo soy la primera que le doy el mío. Castillo Márquez con Fray Juan de Utrera. Número setenta y siete. Aquí le esperamos. Siete cuatro, perdón, perdón. Siete cuatro, hermanos. Hermanos, vamos a la palabra, por favor. Vamos a Mateo. Mateo. Mateo diecisiete, del catorce al veinte. Cuando todos lo tengan, todos, por favor, digan amén. Hermanos, ¿ustedes saludaron a su hermano que está al lado? Algunas veces llegamos tan deprisa que o no nos incamos a orar y no lo saludamos, o llegamos tarde y no lo saludamos. Salúdelo, hermano. Hermanos, estamos en diciembre. Estamos en diciembre. Felicidades a todos. Y una vez más, hay que ser agradecido. Hay que dar gracias. Porque son muchos los que no llegaron, hermanos. Son muchos. Así que vamos a leer. La palabra del Padre se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito eres mi Dios. Gracias, Señor. Gracias. De verdad que para mí es más que un privilegio, un placer. De verdad que. Gracias, Señor. Vamos a leer. Todos dicen amén. Gloria a Dios. Cuando ellos llegaron a la multitud, vino a él un hombre hincándose de rodillas y diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece lamentablemente porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he presentado a tus discípulos y no le han podido sanar. Respondiendo Jesús, dijo, oh generación infiel y torcida, ¿hasta cuándo he de estar con nosotros? ¿Hasta cuándo os he de sufrir? Tráemelo acá. Y Jesús le respondió, le reprendió y salió el demonio de él. Y el niño fue sanado desde aquella hora. Entonces, llegándose los discípulos a Jesús, aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no le pudimos echar fuera? Y Jesús les dijo, por nuestra infidelidad. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe, como un grano de mostaza, diré a este monte, pásate de aquí y allá y pasará. Y nada os será imposible. Y nada os será imposible. Hermanos, muchas veces podemos decir, ah, pero yo me sé ese versículo. Sí, pero no lo practicas. Porque vivimos leyendo la Biblia a diario. No, no, lo vemos en la televisión. Lo vemos en un libro que leemos. En cualquier cosa. No sabemos la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. No la sabemos. Pero, hermano, qué tristeza es. A mí me da mucha tristeza. Cuando llaman al altar por situaciones difíciles. Y yo veo la misma persona. Siempre. 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 Hermanos. Tenemos que aprender definitivamente a confiar en el Padre, hermano. Hermano, yo estaba pensando. Que usted se imagine que usted tenga un amigo. Y ese amigo lo esté acusando de algo. Y usted le diga. Usted que se cree que ese amigo es su canchanchan. Que le cree, mire, que es su uña, que es su dedo, que es su todo. Y que ese amigo le diga, fulano, pero a mí me dijeron que tú dijiste esto. Y esto es un ejemplo. Y que usted le diga, fulano, tú creíste eso de mí. No, no fue así, fue así. Yo como que, yo como que no lo creo, ¿no? No, porque mira, porque esto, porque lo otro. Señores, imagínense nuestro Padre. Imagínense nuestro Padre que nos ama. Que nos ama con todo el corazón. A nuestro hermano que dio su sangre por nosotros sin merecerlo. Cuando nosotros venimos con una petición ante Él. Y vivimos quejándonos, vivimos quejándonos. Y no descansamos, no esperamos. Hermanos, no podemos ser incrédulos. Porque eso también es pecado. No solamente no matar nos robará. Eso es un pecado mortal. Usted estar ambivalente. No creer en que su Padre Dios lo va a hacer. Pero recuerden que no es en el tiempo de nosotros. Si algo yo he aprendido de mi Padre es. Que aunque yo no lo entienda. Yo levanto mis manos. Y yo digo gracias Señor. En medio de mis lágrimas. Yo digo gracias Señor. No lo entiendo. Ni tengo por qué entenderlo. Porque si no dejaría de ser Dios. Pero si de algo estoy segura. Es que por mi bien. Muchas veces lo primero que se levantan. Son lo que tú tienes al lado. Porque no va a venir un Juan de los Palotes. De allá hacerte daño. De hacerte la guerra. Entonces tenemos que aprender a identificar. Y tenemos que aprender a decir Señor. Gracias. Pero yo sé que tú estás ahí como poderoso gigante. Y que aunque me tiren lo que me tiren. No me van a matar. Me podré doblar. Me podré ir de rodillas. Me podré caer. Pero me voy a levantar como el águila. Con más fuerza hermano. Hermanos. Hay muchas cosas que decir. Hay muchas cosas que hablar. Pero no hay tiempo. No hay tiempo hermanos. Pero recuerden que nuestro Padre nunca ha perdido una. Y que si le hizo el milagro ayer. Mañana también se lo va a hacer. Vamos a orar hermanos. Amantísimo Padre. Gracias. Gracias mi Dios. Gracias hermano Jesús. Por derramar tu sangre. Espíritu Santo. Que mueras en las alturas. A ti la gloria. A ti la honra. Espíritu Santo. Gracias. Gracias mi Dios. Oh es para mí más que un placer. Será un privilegio. Espíritu Santo. Porque quien soy yo Señor. Para estar aquí. Dándote la gloria. Dándote la honra. Diciéndote bienvenido a tu casa. Bienvenido Señor. Bienvenido Espíritu Santo. Oh tú eres el Rey por excelencia. Esta fiesta es tuya. Siéntate donde tú quieras. Siéntate donde tú quieras. Oh mi Dios gracias. Señor. Señor muévete como quieras. Señor mira lo que han venido. Señor con problemas. Señor ábrele a su corazón. Porque Dios me ha repuesto. Para cada situación. Espíritu Santo. Mira los enfermos Señor. Oh no importa la enfermedad. Porque yo sí sé enfermedad. Y tú de todas me has salado. Mi Dios. Oh gracias. Gracias Señor. Señor aquí estamos tus hijos. Señor perdónanos. Si te hemos ofendido Padre. Padre perdónanos Señor. Señor te presento todo lo que aquí se va a hacer. Mi Dios. Señor mira el grupo de adoración. Mira el predicador Señor. Mira los hermanos que no han llegado. Señor. Señor tráelo con bien Padre. Padre gracias. Gracias Señor. Son favores que te pido. En el nombre de mi hermano amado Jesús. Gracias. He aquí tu banquete Espíritu Santo. Gracias. Aleluya. Vamos a dar lo más fuerte para el Señor. Esa ofrenda de aplausos para Él. Aleluya. Y cuántas nuevas criaturas hay aquí en esta tarde. Amén. El Señor nos ha dado la libertad. Aleluya. Te bendecimos Señor. Te damos la gloria Padre Celestial. Somos nueva criatura en ti. Soy nueva criatura. Lo declara la Escritura. Lo declara la Escritura. Él me ha perdonado. Con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados. Por su sangre son borrados. Libre soy del pecado. Soy nueva criatura. Lo declara la Escritura. Él me ha perdonado. Con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados. Por su sangre son borrados. Libre soy del pecado. Libre del pecado y la maldad. Soy libre para dar mi vida al que me salvó. Libre, libre del pecado y la maldad. Soy libre del arroz con mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Libre. Soy nueva criatura. Lo declara la Escritura. Él me ha perdonado. Con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados. Por su sangre son borrados. Libre soy del pecado. Soy nueva criatura. Lo declara la Escritura. Él me ha perdonado. Con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados, su sangre son borrados Libre soy del pecado Libre del pecado y la maldad Sí, Señor, Él ha roto mis cadenas Libre, libre para dar mi vida al que me salvó Libre del pecado y la maldad Soy libre, Él ha roto mis cadenas Libre, libre para dar mi vida al que me salvó Sí, Señor, te adoramos y te bendecimos Padre celestial, nuevas criaturas en ti somos Porque tú nos hiciste libres, Señor En la cruz del Calvario moriste por nuestros pecados, Señor Y nos diste libertad Vamos a decirle, soy nueva criatura Soy nueva criatura, lo declara la Escritura 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 Libre, libre, díselo Libre del pecado y la maldad Soy libre, Él ha roto mis cadenas Libre, libre para dar mi vida al que me salvó Libre del pecado y la maldad Soy libre, Él ha roto mis cadenas Libre, libre para dar mi vida al que me salvó Soy libre, Cristo ha roto mis cadenas Libre, libre para dar mi vida al que me salvó Soy nueva criatura, lo declara la Escritura Aleluya Aleluya Gloria a Dios Venimos ante ti, Señor, a exaltarte A tributarte toda adoración, toda gloria Y toda honra y toda honra porque solamente a ti pertenece Aleluya Venimos ante ti, Señor, a tributarte Para adorarte y exaltarte Venimos ante ti, Señor, a tributarte Venimos ante ti, Señor, a tributarte A tributarte toda la gloria Mi rey, mi rey, mi rey Porque mejor, mejor es tu presencia que la vida Es un deleite contemplar tu hermosura Es arrodeado de tu santidad y amor Tu presencia es lo mejor Venimos ante ti, Señor, a tributarte Venimos ante ti, Señor, a tributarte A tributarte toda la gloria Mi rey es mejor a su presencia Que la vida es un deleite Tu hermosura es arrojado De tu santidad y amor Oh vamos dile como dijo el salmista Mejor es su presencia que la vida Mejor es su presencia Que la vida es un deleite Tu hermosura De tu santidad y amor Tu presencia es el mejor Vamos venimos Venimos ante ti Para adorarte Para adorarte A ti Venimos Vamos dile más Canaí A tributarte A tributarte toda la gloria Toda la gloria Oh porque hemos descubierto Que mejor es tu presencia Que la vida es un deleite Que la vida es un deleite Contemplar tu hermosura Es arrojado de tu santidad y amor Tu presencia Tu presencia Oh vamos dile con todo tu ser Mejor es su presencia Que la vida es un deleite Contemplar tu hermosura Contemplar tu hermosura Vamos iglesia Que es un deleite Que es un deleite Que es un deleite Contemplar tu hermosura Contemplar tu hermosura No hay nada Señor No hay nada más placentero Sobre la tierra Que estar en tu presencia Porque mejor es un día en tus atrios Que mil fuera de ellos Vamos dile una vez más Canaí Mejor es una esencia Que la vida Que es un deleite Contemplar tu hermosura Es arrojado de tu santidad Vamos dile una vez más Mejor es tu hermosura Mejor es tu presencia Que la vida Es un deleite Contemplar tu hermosura Es arrojado de tu santidad De amor Tu presencia Es lo mejor Oh tu presencia Tu presencia Es lo mejor Tu presencia Tu presencia Tu presencia Es lo mejor Oh tu presencia Oh tu presencia Oh tu presencia No hay No hay No hay Mayor placer keinen Que estar en tu presencia Mi Rey Y decirte que tú eres santo Tú eres Santo Oda Santo Tú eres Santo mi Señor Tú eres santo Tú eres Santo Oda Santo Tú eres Santo Tú eres santo Hoy iglesia se hace de cuenta que estás ahí delante de su trono Hoy como el profeta Isaías Tenemos el privilegio de estar en su presencia Y al Señor Que en su trono está Vestido en gloria Exaltado es Y el templo Y el templo Él cubrió Con su mano Con su mano Y los ángeles cantaron Como le cantamos nosotros ahora A una voz Que se escuche en los cielos Tú eres Tú eres Santo Mi Señor Mi Señor Dile una vez más Santo Tú eres Santo Santo Dile una vez más Santo Dile una vez más Dile una vez más Dile una vez más Se limpió Se limpió Al llamar Y Aleluya A los ángeles A los ángeles Cantar Vamos iglesia Dile una vez más Se limpió A los ángeles Cantar Dile una vez más Santo, Tú eres Santo, mi Señor Tú eres, Tú eres, Tú eres Tú eres Santo, Santa, Santo, Tú eres Santo, Tú eres Hay de mí, hay de mí Hay de mí Que impío soy Y el Santo Dios Yo eviso, yo eviso Y mis labios se limpió Y el lugar tembló Cuando los ángeles cantaron Como cantamos hoy Cantar Vamos Tú eres Santo Tú eres Santo, mi Señor Vamos Santo, Tú eres Santo Santo, Tú eres Santo, mi Señor Señor Aleluya 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 Oh Señor Pon de tu aceite sobre nosotros Aleluya 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 Dulce Aleluya Aleluya ¡Ay que yo quiero! Pon aceite en mi lámpara, Señor Pon aceite en mi lámpara, Señor ¡Ay que yo quiero! ¡Vamos, vamos, vamos! Pon aceite en mi lámpara, Señor Y pon aceite en mi lámpara, Señor Porque yo quiero Con aceite en mi lámpara Señor Con aceite en mi lámpara Señor Que yo quiero servirle con amor En victoria En victoria estoy, en victoria estoy Yo canto con gozo y alaba al Señor En victoria estoy, en victoria estoy Yo canto con gozo y alaba al Señor Y aunque venga, y aunque venga prueba Sin tributación en ti, en tu fuerza Y alaba al Señor Pero en ese mundo yo no estoy sola Cristo está conmigo en victoria En victoria estoy, en victoria estoy Yo canto con gozo y alaba al Señor En victoria estoy, en victoria estoy Yo canto con gozo y alaba al Señor Y aunque venga prueba sin tribulaciones Yo canto con gozo y alaba al Señor Pero en este mundo yo no estoy solo Oh, dame fe Dame fe, oh Señor, ay dame fe Dame fe, oh Señor, yo te lo pido Ay, dame fe, oh Señor, ay dame fe Ay, dame fe, oh Señor Porque hay cadenas de romper, hay victoria estoy Cada día, cada hora, dame fe Cada día, cada hora, dame fe Porque hay cadenas de romper, hay victoria estoy Oh, dame fe Ay, dame fe, oh Señor, ay dame fe Dame fe, oh Señor, yo te lo pido Ay, dame fe, oh Señor, ay dame fe Dame fe, oh Señor, yo te lo pido Porque hay cadenas de romper, hay victoria estoy Cada día, cada día, cada hora, dame fe Porque hay cadenas de romper, hay victoria estoy Oh, dame fe, oh Señor, yo te lo pido Porque hay cadenas de romper, hay victoria estoy Cada día, cada hora, dame fe Porque hay cadenas de romper, hay victoria estoy Yo le alabo Yo le alabo de corazón Yo le alabo conmigo Y si me falta la voz Yo le alabo con las manos Yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies Yo le alabo con el alma Y si me faltan el alma Porque me fui con él Yo le alabo de corazón Yo le alabo conmigo Yo le alabo de corazón Yo le alabo conmigo Y si me faltan las manos Yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies Yo le alabo con el alma Y si me faltan el alma Vamos Yo le alabo de corazón Yo le alabo conmigo Yo le alabo de corazón Yo le alabo conmigo Y si me faltan el alma Yo le alabo conmigo Yo le alabo conmigo Yo le alabo conmigo Y si me faltan el alma Yo le alabo con las manos Yo le alabo conmigo Yo le alabo conmigo Y si me faltan los pies Yo le alabo conmigo Yo le alabo conmigo sigue verdad, pero pueden sentarse hermanos, aleluya, cuanto están en Victoria, saluda el que está a su lado, dígale estoy en Victoria, aleluya, le damos la bienvenida a todos los presentes hermanos y amigos, de manera muy especial a aquellos que nos acompañan, a los amigos queremos saludarles de manera especial, queremos que levanten la mano, sin compromiso solamente queremos bendecirle, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga por aquí Dios le bendiga por allá atrás, son muy bienvenidos, nos da mucho gusto que estén aquí con nosotros compartiendo en este servicio y le pedimos al Señor que usted salga de aquí, no siendo amigo sino siendo hermano, que la palabra de Dios llegue a su corazón y usted pueda aceptar a Jesucristo como Señor y como Salvador. También queremos darle la bienvenida a todos los que nos escuchan a través de Radio Ben 105.5 FM y también a través de la 92.9 FM para todo el sur y su sitio en internet www.radioben.com. También le damos la bienvenida a todos los que nos siguen por Cielo TV en los diferentes sistemas de cable y su sitio en internet www.cielotvcristiana.com También le damos la bienvenida a todos los que nos siguen por el sitio de la iglesia www.iglesiamahanaimrd.com y nuestro canal de YouTube Iglesia Mahanaim de la Romana. Muy bienvenido a todos ellos, sabemos que también la palabra de Dios hace efecto a los que están en la distancia, el Espíritu Santo no tiene fronteras. Gloria a Dios, este es nuestro tercer culto dominical que celebramos aquí en la iglesia Mahanaim de la Romana. Estamos ubicados en la Castillo Márquez, número 74, esquina Frayguan de Utrera. Aquí la entrada es libre y sin compromiso para aquellos que tienen hambre y sed de Dios. Puede venir todavía, si estás escuchando por la radio, viendo por la televisión y sentiste el deseo de venir, puede venir y aquí te estaremos esperando con los brazos abiertos. Esta semana tenemos nuestras actividades regulares, el martes a las 6.30 tenemos clase de nuevos creyentes y a las 7.30 pm tenemos la graduación del discipulado. Este martes que viene tenemos la graduación del discipulado. Todos deben venir y voy a tomar la palabra del pastor. Los que tomaron el curso y no vienen a la graduación, no pasaron. Así que es obligatorio venir a la graduación. Gloria a Dios. El jueves tenemos jueves de unción y poder a las 7 pm. Recuerde que tenemos el compromiso de traer amigos a la casa del Señor. El viernes tenemos las actividades especiales para mujeres y hombres. Las mujeres estarán a las 6 pm y los hombres a las 6.30. El sábado tenemos la actividad especial de jóvenes y solteros a las 7 pm. Y el domingo nuestras actividades regulares desde las 8 am el primer culto, a las 9 am las clases de nuevos creyentes, a las 10.30 am nuestro segundo culto dominical, a las 4 de la tarde el domingo tenemos nuestra escuela bíblica dominical y a las 5 un culto como este, nuestro tercer culto dominical. Gloria a Dios. Vamos a orar para presentar diezmos y ofrendas y primicias al Señor. Señor te alabamos y te bendecimos. Te damos la gloria, la honra, la alabanza Señor y la majestad. Padre amado en este momento venimos delante de ti presentándote diezmos, primicias y ofrendas. Señor venimos con corazón agradecido delante de ti porque nosotros sabemos Señor que si algún bien nosotros tenemos es porque a ti te ha placido Señor que nosotros lo tengamos. No tenemos como agradecer Señor tanto favor para con nosotros. Te pedimos Señor que la reciba con agrado en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Dios le bendiga la parte que continúa nuestro pastor. Aleluya. Aleluya. Dios los bendiga a todos. El Señor te bendiga. Aleluya. Amén. Aleluya. Usted sabe que hay mucha gente hoy en día que ellos son los que bendicen. Cuando usted quiera declarar una bendición sombra de mi vida que no sea suya. Dígame a mí Dios te bendiga. Si usted quiere bendecir gente bendígala a usted. Pero a mí que me bendiga Dios. Amén. Son de las cosas que hoy en día verdad andan por ahí. Amén. Quiero pedirle a los niños que pasen y me acompañen. Hoy es segundo domingo del mes de diciembre y regularmente hablamos de dos temas verdad. Hablamos del trabajo del Ministerio de Redes que es el ministerio que da seguimiento a los nuevos creyentes y también oramos por los niños que sus padres los traen para ser presentados ante Dios. Y quiero decir que esta mañana estuvimos entregando los certificados para los hermanos que llevaron o aconsejaron ovejas personas que participaron en el bautismo más reciente. Y algunos hermanos no vinieron esta mañana y yo les voy a pedir que se comuniquen con el hermano Bermúdez que tiene su certificado y le agradecemos al Señor por el trabajo del Ministerio de Redes porque es un trabajo maravilloso. Decía el hermano Bermúdez esta mañana que hay hermanos que Dios lo usa poderosamente para atender a muchos y ayudarlo a servirle al Señor y a desarrollarse en la vida de fe. Y eso es fundamental. Todos tenemos que ser de redes. Todos tenemos que ser de cuidado congregacional. Todos tenemos que ser ujieres. Todos tenemos que servir en la obra del Señor. Amén. Quiero agradecer la presencia del señor Jim Strobes, visitante, compañero de trabajo de la hermana Kathy. Dios te bendiga. Bienvenido a Mahanaim. Gracias a todos los que están con nosotros. Aquí están los chicos. ¿Están listos para cantar? Sí. ¿Cuántos de ustedes son cristianos? Sí. Gloria a Dios. ¿Están listos para cantar joyas? Sí. Muy bien. Los niños. Los niños. Voy a pedir que pasen por acá. Los padres con los niños. Steven Daniel Morla. Dayana Alexandra Castillo. David D'Alessander Castillo. Y Eben Bautista García. Joyas. Joyas. Joyas del Salvador. Joyas del Salvador. Joyas del Salvador. Joyas del Salvador. Los proposition. Joyas del Salvador. Joyas del Salvador. Que lindo Esta mañana presentamos nueve niños Y hoy tenemos ahora en la tarde cuatro La producción está buena Aleluya Y vamos a hacer lo que Cristo hacía Dice la escritura en Marcos capítulo 10 Que el Señor se molestó Porque los adultos le impedían a los niños llegar a Cristo Y Cristo como decimos nosotros los reprendió y dijo No se lo impidáis Porque de los tales es el reino de los cielos Y estableció un mandato Dejen que los niños vengan a mí Hay que dejar los niños venir al Señor Pero no solamente dejarlos sino traerlos Es un deber de los padres Criar a sus hijos en el temor de Dios Educarlos en el temor de Dios Orar por ellos Y hacer lo que están haciendo ustedes hoy Declarando la bendición de Dios sobre su vida Para ustedes puede parecer un acto sencillo Pero es un acto trascendente Espiritualmente hablando Y yo los felicito Porque han sido entendidos en hacerlo Para nosotros es un gozo Y que vamos a hacer lo que hizo el Señor Dice la Biblia que Jesús tomándolo en los brazos Los bendijo Oró por ellos Y los bendijo Eso vamos a hacer nosotros ahora Orar por ellos Y declarar la bendición de Dios La que no añade tristeza Sino la que Impacta positivamente En todas las áreas de nuestra vida Amén Iglesia ayúdame a orar por los niños Aquí tenemos un adorador ¿Cuál es tu nombre varón? Vamos a orar Señor Señor presentamos estos niños Declaramos tu bendición sobre ellos Reprendemos toda obra del enemigo Contra la vida de ellos Oh Espíritu Santo Guárdalos Líbralos de accidentes De enfermedades De manos perversas De hombres impíos Que quieran hacerle maldad Declaro tu bendición Señor Sobre ellos Guárdalos Preserva sus vidas Te pido Señor Por sus padres y madres Que están aquí Sabiamente Ellos han venido para Darte gracias Por la herencia Que tú le has dado Darte gracias Porque Tú le has dado Familia Oh Señor Oh Señor Dale la sabiduría Para que ellos Puedan criar Y educar A sus hijos Invertir Todo el tiempo Que sea necesario Para ayudarlos Para protegerlos Para educarlos Para corregirlos Y que sobre todas las cosas Ellos puedan dar Un buen testimonio De conducta Y de fe Declaramos tu bendición Sobre estas familias Señor En el nombre de Jesús Amén Amén Joyas O ¿Cómo dice Joyas Joyas, joyas, joyas Joyas del sal Esta tierra Cual luz y dulce Muy bien, que Dios me los bendiga Muchas gracias, pueden sentarse Dios bendiga ese coro poderoso Usted sabe que en cada culto hay un coro de eso No es el mismo coro, es el mismo tamaño Pero no es el mismo coro Que Dios bendiga a los niños Bueno, quiero hacer una corrección El viernes los hombres no tienen actividad Los hombres nos vamos a preparar Los hombres tuvimos una vigilia poderosa El pasado viernes ¿Cuántos hombres estuvieron aquí? Gloria a Dios Tuvimos una vigilia poderosa Más de 500 hombres Amanecimos, comenzamos a las 10 de la noche Hasta las 6 de la mañana Fue una bendición Y el sábado no tenemos culto aquí Tenemos nuestro compartir navideño Allá en nuestra tierra que le hemos llamado Canaán En la avenida Camaño de Ño Todos los miembros de la iglesia y vinculados Están invitados y la entrada es gratis Pero tienen que solicitarla al final del culto Ahí tenemos un equipo entregando las invitaciones No voy a dar mucho detalle de eso Porque ya hemos hablado bastante Pero va a ser una gran celebración Este próximo sábado Desde las 6 de la tarde Ya a las 6 el sol está bajito Y ahí vamos a tener un concierto poderoso Con el hermano Gerson Kelly Con el grupo Ciudad Santa Y los Levitas del Trópico Que vienen desde San Pedro de Macorís Así que vamos a tener un buen tiempo Compartiendo entre hermanos Y alabando al Señor Amén Están todos invitados Y esperamos que Dios se glorifique En todo este trabajo Yo creo que estamos listos Para recibir el mensaje De la palabra de Dios ¿Cuántos quieren que Dios hable a su vida? A eso venimos a la iglesia El domingo es el día del Señor Aunque nosotros muchas veces Solamente invertimos un par de horas Pero el día que nosotros debemos invertir más tiempo Las cosas de Dios Debe ser el domingo Y para mí es un gozo Dejar con ustedes En esta hermosa tarde A uno de los hombres de Dios Que respetamos Y que fue uno de nuestros pastores El pastor Miguel García Frías Con nosotros Dios bendiga una vez más Grato es estar En este santuario Y poder abrir El santo libro Para traer la palabra de Dios Me alegra La bendición De poder estar En este santuario Lugar que Dios está utilizando Para la extensión De su reino En República Dominicana Y más allá Mahanaín Trasciende de la Romana Está llegando Al sur Parte del norte Al este Y más allá De los mares La gloria de Dios Derramada Sobre Mahanaín Está Salpicando Vidas En muchos lugares De la República Dominicana Y otras Tierras Bendecimos a Dios Por su misericordia Derramada Gloria al Señor En nuestra oración Por este ministerio Y pedimos a Dios Su cobertura Sobre ellos Y la iglesia Cada vez Debe sentirse Comprometida A doblar rodilla Por estos Ministros A quienes Dios Levanta para esta hora Satanás No estará Contento Pero Dios Les rodea Le cubre Le protege Y en nuestra oración Que mantenga Su cobertura Sobre ellos Quiero invitarles Hermano A abrir su Biblia En el libro A los Efesios Capítulo 2 Versículo 1 Al versículo 5 Efesios Capítulo 2 Versículo 1 Versículo 5 Dios me ha bendecido En una manera Extraordinaria Yo creo que soy el hombre Más bendecido Me ha dado una bella esposa Con quien hemos compartido Cuarenta y algunos añitos Y Dios Ha sido bueno Con nosotros Gloria a Dios La palabra De Dios La leemos En el nombre Que es sobre todo Nombre Nombre de Cristo Jesús Y Él Os dio Vida A vosotros Cuando Estabais Muertos En vuestros Delitos Y pecados En lo cuales Anduvisteis En otro tiempo Siguiendo La corriente De este mundo Conforme Al príncipe De la potestad Del aire El espíritu Que ahora Opera En los hijos De desobediencia Entre los cuales También Todos Todos nosotros Vivimos En otro Tiempo En los deseos De nuestra Carne Haciendo La voluntad De la carne Y de los Pensamientos Y éramos Por naturaleza Hijos De ira Lo mismo Que lo demás Pero Dios Que es Rico En misericordia En misericordia Por su Gran amor Con que Nos amó Aun estando Nosotros Muertos En pecados Nos dio Vida Juntamente Juntamente Con Cristo Por gracia Sois Salvo Gracias Señor Gracias Por tu palabra Que corra Dios Que impacte Que llegue Al corazón Que levante Que salve Que reprenda Que sorte Que vivifique Que alimente Oh Que restaure Que sane Oh Dios Espíritu Santo Bendícenos Por tu palabra Gracias Dios Por Cristo Jesús Amén Gracias Mis santos Hermanos Vida Por la Riqueza De su Misericordia Este Texto De la Palabra De Dios Tiene Tres Palabras Claves Vida Muerte Y Misericordia En estas Tres Palabras Hay dos Palabras Positivas Dos Palabras Que tienen El Alto Contenido Del Propósito Eterno De Dios Y hay Una Palabra Muerte Que podemos Podemos Decir Que es Negativa Por el Tipo De muerte Del cual Se refiere Y cuando Hablamos De que Negativa La palabra Muerte En este Texto Nos Preguntamos Y a que Tipo De muerte Se está Refiriendo El Espíritu Santo En la Revelación Que le da Al apóstol Pablo No es Una Muerte En el Sentido Físico Es Más Bien Una Muerte En el Sentido Espiritual Aunque La muerte En el Sentido Espiritual Toca Lo Físico Si Nosotros Vemos Para ver Un Contexto Más Amplio De este Término Muerte A lo Cual Se Refiere Pablo En esta Ocasión Y nos Vamos Al libro De Génesis En el Capítulo Dos Versículo Dieciséis Y Versículo Diecisiete Vamos a Encontrar Por primera Vez La Palabra Muerte En el Libro Sagrado La Biblia Y Fíjense Como lo Señala Dios Dice Dice Texto Y le Dijo Jehová Dios Al Hombre De Todos Los Árboles Del Huerto Podrás Comer Más Del Árbol De La Ciencia Del Bien Y Del Mal No Comerás Porque El Día Que De El Comieres Ciertamente Morirás Todos Conocemos La Historia Una Vez Que El Hombre Comió Al Igual Que La Mujer Del Árbol Y Que Tipo De Muerte Recibió Pero Si Leemos También En El Evangelio Según San Lucas En Su Capítulo 15 Versículo 24 Ahí Tenemos La Historia Del Hijo Pródigo Que Regresa A Su Padre Arrepentido Y El Padre En Ese Versículo Celebrando Dice Este Es Mi Hijo Que Había Muerto Y Ha Revivido Que Se Había Perdido Y Ha Sido Encontrado Regocijémonos Si Seguimos Mirando Un Texto Más En Primera De Timoteo Capítulo 5 Versículo 6 Pablo Refiriéndose A La Viuda Dice Aquella Viuda Que Siendo Joven Y Se Dedica A Los Placeres Dice Pablo En Ese Momento Y Se Dedica A Los Placeres Viviendo Está Muerta Todos Estos Versículos Nos Dan Una Relación Con Respeto Al Tipo De Muerte Que Se Refiere Este Pasaje De Efesios Capítulo 2 Pero Es Interesante Ver Porque En Todo El Proceso Del Desarrollo De Esta Enseñanza Del Apóstol San Pablo Él Establece La Oportunidad Única La Oportunidad Especial Para Todos Aquellos Que Están Bajo Esta Condición Si Usted Nota El Versículo 1 Del Capítulo 2 Dice Y Él Os Dio Vida Quien Es Él Aleluya Sería Interesante Ver El Texto Para Ver La Caracterítica Que Le Da El Espíritu Santo A Él Aquel Que Da Vida Aquel Que Nos Dio Vida Aquel Que Reparte Vida Aquel Que Levanta A Los Que Están Muertos Gloria al Señor Si Vemos En el Capítulo 1 Versículo 20 Al Versículo 23 Hay Una Relación Muy Cercana Entre Estos Versículos Y El Versículo 1 Del Capítulo 2 Pareciera O No Pareciera Si Es El Capítulo 2 Le Da Seguimiento A La Enseñanza De Todo El Capítulo 1 Y Los Versículos 20 Al 23 Nos Señala Con Caracterítica Muy Especial Aquel Que Da Vida Quien Es El Según Estos Versículos Número 1 Dice Aquel Que Se Levantó De Entre Los Muertos Número 2 Dice Aquel Que Se Sentó A La Diestra En Los Lugares Celestiales Número 3 Dice Aquel Que Que Se Le Dio Que Tuvo Que Alcanzó Que Se Le Adjudicó Toda Potestad Toda Autoridad Todo Todo Poder Y Todo Señorío Número 4 Señala Aquel Que Se Le Dio Un Nombre Que Sobre Todo Nombre No Solamente Que Que Nombra En Este Siglo Sino También En El Siglo Venidero Número 5 Dice Aquel Que Sometió Todas Las Cosas Debajo De Su Pie Número 6 Dice Aquel Que Fue Dado Por Cabeza A La Iglesia Y Número 7 Aquel Que En Su Plenitud Lo Llena Todo Ese Es Él Aleluya En Otra Palabra Él Tiene Potestad Arriba Y Abajo Él Trasciende A La Ciencia Él Trasciende A Todo Tipo De Potestad Espiritual Que Haya Arriba O Abajo Él Trasciende A Todo Señor Río Que Gobierna En La Tierra O En Los Espacios Espirituales Él Sometió Todas Las Cosas Debajo De Su Pie Él En Su Plenitud Lo Llena Todo Y Él Nos Dio Vida Gloria Al Señor Tenemos Vida Gloria Al Señor Tenemos Vida Podemos Celebrar Porque Él Nos Dio Vida Ahora Es Interesante Señalar Cuando Él Nos Dio Vida Sigue Diciendo Que Él Nos Dio Vida Cuando Estábamos Muertos En Nuestros Delitos Y Pecados Subrayo La Palabra Muerto En Vuestros Delitos Y Pecado Y Tengo Que Convenir Tengo Que Aclarar Tengo Que Entender Lo Que Nos Está Diciendo Dios Por Medio De Su Palabra Dios Nos Está Declarando En Este Texto De Su Palabra Que Estar En Delitos Y Pecado Produce Genera Un Estado De Muerte La Consecuencia Direta De Estar En Delitos Y Pecado Es Un Estado De Muerte Espiritual Pero Los Versículos Siguiente Nos Dan Un Poquito Más De Luz Sigue Diciendo Dios En Este Texto Que Estos Que Están Muertos En Sus Pecados Y Delitos Están Siguiendo La Corriente Del Príncipe De La Potestad Del Aire Corriente El Término Corriente Es Utilizado Para Señalarnos Algo Que Es Popular Algo Que Está A La Última Algo Que Está De Moda Algo En La Cual La Gente Se Siente Atraído O Seducido Que Pudiera Ser En Este En Este Momento Algo Que Es Corriente Del Tiempo La Droga Feminicidio Para Plantar Cosas Fuertes Para No Venir Y Decir Cosas Más Sencillas Pero Hay Corrientes En La Cual La Sociedad Se Envuelve Y Como Está De Moda Como Es Algo Del Momento Como Es Algo Del Tiempo La Gente La Sigue La Pratica Y La Vive Sin Embargo Cuando La Palabra De Dios Habla De La Corriente De Este Tiempo Le Da Un Dueño Y Que Dueño Dice La Palabra Que Tiene La Corriente De La Potestad Del Aire Dice Que El Príncipe El Príncipe De La Potestad Del Aire Es El Dueño De Esta Corriente Déjeme Ver Si Podemos Tener Un Poquito Más De Luz Sobre Esto Porque Es Interesante Saber Que El Príncipe De La Potestad Del Aire Tiene Corriente En La Cual La Gente Camina La Gente Trafica La Gente Vive La Gente Como Que No Siente Que Está Praticando Nada Malo Porque Es Una Corriente Del Tiempo Pero Este El Príncipe De La Potestad Del Aire Y Quien Es El Príncipe De La Potestad Del Aire Satanás El Diablo El Señor Lo Reprenda Pero Sigue Diciéndonos La Palabra Que Aquellos Que Están Muertos En Sus Delitos Y Pecados No Solo Están Siguiendo La Corriente Del Príncipe De La Potestad Del Aire Sino Que También Están Siguiendo Los Deseos De Su Carne Y Cuando Habla De Carne Se Se Refiere A Pasiones Desordenadas Se Refiere A Cosas Que Trán A Cosas Que Se Enfrentan A Los Principios Bíblicos A Cosas Que Van Y Se Contraponen Contra Dios Y Contra Su Palabra Se 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 Los Deseos De La Carne Es Como Perder El Control Perder La Sabiduría Perder La Dirección Perder El Freno No Tener La Conciencia De Lo Divino Y Dejarse Arrastrar de lo que son los deseos que surgen de nuestra carne pero va un poquito más profundo todavía sigue diciendo aquellos que hacen que practican los deseos de su carne y de su pensamiento cuando yo estaba orando y meditando sobre este particular mi mente se trasladó aquellos muñecos que se utilizaban en un tiempo que para darle movimiento era por medio de hilos y a través de hilos le daban movimiento este concepto haciendo la voluntad de los deseos de la carne y de los pensamientos es como que hilos nos guían en nuestras acciones hilos son los que nos llevan es como perder el dominio pleno de la voluntad propia y ser dirigido ser guiado ser gobernado por los deseos de nuestra carne en otra palabra si te gusta practícalo aunque mañana te muera si te atrae disfrútalo aunque caiga mañana preso si se siente bien cayendo en ese hoyo cae en ese hoyo aunque te rompa el pecuezo lamentablemente mucho en esta sociedad están bajo estas condiciones ¿por qué? porque es una corriente y como corriente lo ven de moda usted me diría cuán difícil es poder alcanzar salvación porque quien se puede librar de este complejo que se llama carne quien no tiene influencia de esta carne quien no tiene tentaciones de esta carne diría David en el Salmo 51 en maldad me concibió mi madre y en pecado me dio a luz diría Isaías ay de mí quien me librará ay diría diría Isaías Isaías ay de ay quien quien me librará quien podrá en otra palabra librarme siendo hombre de labios inmundo diría diría Pablo ay de mí quien me libraría de este cuerpo de muerte o diría Pedro Señor quien podrá ser salvo yo tengo en esta mañana en esta tarde tenemos con nosotros la luz de la palabra tenemos la revelación de la palabra tenemos en nosotros la apertura de Dios para los que están bajo esta condición cuando en el versículo 4 me dice pero Dios aquí está el pero de Dios y el pero de Dios siempre es una luz al final del túnel el pero de Dios es una esperanza en medio en medio de la desesperanza el pero de Dios es una puerta que se abre cuando todas las puertas se nos han cerrado el pero de Dios es 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 luz en medio de la oscuridad en medio de las tinieblas en la cual nos encontramos el pero de Dios es una mano que se extiende cuando estamos caídos el pero de Dios es la revelación de su palabra trayendo el alimento cuando tenemos hambre y sed de justicia pero Dios que es rico en misericordia aleluya Dios es rico en misericordia Dios es rico dígalo conmigo Dios es rico no solo en misericordia mi Dios es rico gloria al Señor bien lo dice el salmita allá en el salmo 50 versículo versículo 10 versículo 10 dice el salmita gloria al Señor dice Dios hablando gloria al Señor dice Dios en la revelación mía es la tierra y su plenitud salmo 50 12 mía es la tierra y su plenitud él es rico pero también dice ajeo capítulo 2 versículo 8 mía es la plata y el oro dice Jehová gloria al Señor pero también nos dice filipense capítulo 4 versículo 13 mi Dios suplirá todo lo que os falte conforme a su riqueza en gloria él es rico gloria al Señor él es rico en gloria él es rico en amor él es rico en misericordia vale la pena servirle vale la pena vale la pena adorarle vale la pena adorarle vale vale la pena alabarle porque él es rico en misericordia y que importancia tiene de que Dios sea rico en misericordia la palabra misericordia viene de una voz llamada caset y jaset es pacto de amor es pacto de fidelidad es pacto de compasión aleluya gloria al Señor y no solamente cuando me habla de que Dios es rico en misericordia sino también sigue diciendo con el gran amor con el cual nos amó gloria al Señor pero sobre todo rico en misericordia es la manifestación más grande hacia su criatura que Dios realiza en esta tierra y yo quiero decirle que el casete de Dios la misericordia de Dios se revela para salvación gloria al Señor en otra palabra no importa la condición de muerte no importa que la corriente del príncipe de la potestad del aire me haya arrastrado me haya seducido me haya envelecido y me mantenga esclavizado lo que importa es que el casete de Dios la misericordia de Dios se revela para liberación se revela para salvación se revela para sanidad no importan las heridas que hayan penetrado a tu alma tu corazón no me diga como te hirió hay seguir la corriente del príncipe de la potestad del aire dime en esta tarde como el casete de Dios te puede sanar como el casete de Dios te puede levantar como la misericordia de Dios hay santo puede hacer de ti una nueva criatura la misericordia de Dios se manifiesta en la romana para salvación en la romana se manifiesta en la república dominicana para salvación en la república dominicana se manifiesta para salvación hacia a cualquier destino a cualquier lugar a cualquier individuo a cualquier hogar a cualquier matrimonio a cualquier esclavizado a cualquier necesitado el casete de Dios está para romper cadenas para desatar gente esclavizada y liberarle gloria al señor porque Dios es rico en misericordia misericordia aleluya ay mi alma bendice la gloria de Dios y me sigue declarando Dios en su palabra amén Dios pero Dios que es rico en misericordia con aquel amor con el cual nos amado nos dio vida me dio vida te dio vida no es que tú vas a tener vida di me dio vida yo tengo vida amén amén yo yo puedo adorar porque tengo vida yo puedo saltar porque tengo vida yo puedo cantar porque tengo vida yo puedo reír porque tengo vida gloria al señor y Dios dice la declaración bíblica Dios no es Dios de muerto Dios es Dios de vivo y de al que está a tu lado tú estás vivo gloria al señor porque Dios te dio vida amén amén nos dio vida gloria al señor permítame hacer memoria una memoria lejana en un momento pensé que tenía vida como mucho que piensan que en su condición piensan que tienen vida y andan hacen deshacen y piensan que tienen vida siendo un joven suelo me dediqué totalmente a la marianología era mariano empedernido era mariano consumido mi vida era dedicada totalmente siendo un jovencito adolescente y yo pensé que tenía vida yo creía que tenía vida pero había una necesidad profunda en lo más adentro de mi corazón yo a pesar de que andaba para acá y para allá enseñando y compartiendo lo que yo creía en ese momento sentía un hueco sentí un vacío muy profundo en mi corazón era tal la situación que en mi pueblo natal Villa Altagracia habían cañaverales y me internaba me le perdí a mis padres y me internaba en medio de los cañaverales con un rosario tratando de encontrar y callar la conciencia de mi corazón no había no me había corrompido no sabía todavía lo que era corromperse pero había un vacío muy profundo en mi corazón sentía que algo me hacía falta hasta que en una oportunidad alguien me abrió la palabra entendí la palabra fui a un culto de oración y no entendí nada de lo que oraban pero cuando hicieron el llamamiento levanté mi mano recibí a Cristo y sentí que algo se había apoderado de mí algo había llenado lo que era la sancia de tener algo nuevo que había en mi corazón entró una paz profunda entró un deseo de reír de adorar de alabar de bendecir de predicar la palabra que hacen unos cincuenta y tantos años cincuenta y tres años de eso y todavía no me callo ay porque lo que Dios hizo fue grande déjame decirte puede tener lo que tenga y si no tiene la vida que Dios da te hace falta algo todavía puede tener todo el dinero del mundo pero el dinero no llena el alma no sacia el espíritu no relaciona tu espíritu con el espíritu de Dios cuando la vida de Dios dice Cristo Juan capítulo 10 versículo 10 más él vino para dar vida y darla en abundancia Cristo vino para dar vida gloria al Señor no me diga que te siente infeliz si puedes ser feliz no me diga que camina cabizbajo si en esta ocasión en este santuario tiene el recurso para levantar tu frente levantar ay santo tu pie levantar tu corazón y tener vida y vida en abundancia nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados delitos y pecado mata delitos y pecado destruye delitos y pecado separa de Dios delitos y pecado rompe la relación de familia delitos y pecado rompe la armonía la tranquilidad el sosiego delitos y pecado le da la facultad y le da la potestad a la carne delitos y pecado somete y omete al espíritu y le da libertad a la carne en este día en esta hora el casete de Dios se revela se manifiesta dando vida y vida en abundancia no hay nada con el cual yo pueda comparar la vida que me ha dado Dios esta vida no tiene nada igual amén 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 Dios nos ha dado no tiene parangón no tiene paralelo no tiene igual porque y por quien puedo yo cambiar esta vida gloria al Señor yo era simple y llanamente un muerto espiritual como muerto espiritual estaba alejado de los pactos y la promesa estaba como extranquero y abenedizo estaba sin Dios y sin esperanza tenía todos los circuitos cortados no tenía comunicación parcielo porque en mis delitos y pecado estaba muerto oye por más que tenga no no por más que te mueva por más que te levante por más que haga por más que baile por más que salte por más por más que pueda adquirir si no tiene la vida de Dios está muerto simplemente está muerto lamentablemente pero es lo que declara Dios en su palabra podemos refinarlo y decirlo de la manera más refinada y decirlo no tiene vida espiritual para para tratarlo pero la palabra incisiva la palabra determinante la palabra dice que está muerto en tus delitos y pecado gloria al Señor Señor pero que bueno oye mi amigo que me escucha mi amiga que me escucha hoy la vida se revela en este santuario hay vida de Dios hay misericordia de Dios hay 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 sanidad de Dios hay manifestación del Espíritu para sanidad y salvación hoy usted mi amiga mi amigo hoy usted puede resucitar gloria al Señor como el hijo pródigo usted podrá decir ayer era muerto pero hoy he revivido ayer estaba perdido mas hoy he sido encontrado hoy podrán decir sus familiares gloria al Señor este era mi hijo o este era mi esposo o esta era mi esposa o este era mi amigo o este era mi vecino o este era mi compañero de trabajo que ayer estaba muerto en sus delitos y pecado pero hoy tiene vida y vida en abundancia amén hoy puede disfrutar de lo que se llama vida gloria al Señor la vida de Dios es es gozo la vida de Dios es paz la vida de Dios es alegría la vida de Dios la vida de Dios es relación con Dios la vida de Dios trasciende al momento y a la circunstancia la vida de Dios no se sume somete a un periodo a una a una situación o a una distancia específica la vida de Dios lo llena todo gloria al Señor la vida de Dios cubre mi mente cubre mi pasión cubre mi deseo cubre mi corazón cubre mi cuerpo hay vida revelada en este lugar el dador de la vida el Cristo Jesús está aquí para dar vida aleluya está aquí para levantarte está aquí para romper lo que tenga que romper gloria al Señor alabado sea Dios el dador de la vida te llama en este día gloria al Señor el dador de la vida te toca el dador de la vida extiende su brazo para sacarte del lodo cenagoso y yo pregunto quien en esta ocasión en este culto en este santuario quiere la vida gloria al Señor la vida que Dios da quien quiere la vida que Dios ofrece quien quiere recibir ese gozo profundo hay que produce la vida en Cristo gloria al Señor alabado sea Dios queremos levantar oración a Dios por ti en este momento gloria al Señor queremos brindarte la oportunidad para que la misericordia de Dios te abrace gloria al Señor para que reciba vida por medio de la riqueza de su misericordia Él quien es Él Jesús se hizo por su muerte pobre para que nosotros fuésemos enriquecido por medio de su muerte por medio del acto sacrificial de Cristo podemos alcanzar misericordia y en su misericordia alcanzar la vida la vida que comienza aquí a disfrutarse aquí y tendrá eternidad más allá cuando Cristo nos levante gloria al Señor yo quiero dar oportunidad a los amigos queremos ofrecerle esta vida que da Dios esta vida que ofrece Dios esta vida que nos libera del caos y de la muerte esta vida que nos resucita que nos levanta que nos anima que rompe la cadena del vicio que sana las heridas que se han producido en el corazón en esta ocasión en este santuario hay sanidad para ti hay liberación para ti hay salvación para ti hay vida eterna para ti gloria al Señor déjame ver la mano levantada todo el que en esta tarde quiere recibir vida y vida en abundancia todo el que en esta en este en este santuario recibe esta gran misericordia quiere reciben la gracia de Dios para salvación en esta ocasión levántate de tu asiento y ven a recibir a Cristo porque la vida de Dios está manifestada para bendición tuya y de tu casa gloria al Señor hay salvación para ti en esta en esta tarde gloria al Señor gloria al Señor gloria al Señor gloria al Señor déjame ver donde tú estás gloria al Señor en el nombre de Jesús Cristo te llama Cristo te llama Cristo te da vida gloria al Señor recibe vida por su misericordia aleluya 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 gloria al Señor gloria al Señor hay amigos que son hijos de salvación que están en medio de nosotros hay amigas que han sido traída aquí porque Dios quiere darle vida y vida en abundancia hay gente que Dios la trajo a este a este culto porque Dios en su propósito quiere darle la bendición de la vida gloria al Señor amén amén un minuto y cierro este llamado a ti que me escucha a través de la radio a ti que nos ve por medio de la televisión a ti que nos oye nos ve por medio de la internet para ti hay vida a ti que está en el santuario para ti hay vida en esta en esta ocasión gloria al Señor alabado sea Dios celebramos la vida la iglesia celebra la vida la iglesia celebra la vida la iglesia celebra la vida gloria al Señor Señor éramos muertos en delitos y pecado pero hoy estamos vivos y celebramos la vida que Dios nos ha dado gloria al Señor alabado sea Dios dicen por ahí algunos cuando están con un trago que está medio borracho dicen esto es vida porque tienen un trago en la cabeza y no saben que eso es muerte vida se llama tener a Cristo en el corazón tener la salvación que da Dios por eso celebramos la vida aleluya gloria a Dios Dios te bendiga iglesia Dios te bendiga estás vivo está viva tiene vida y vida en abundancia termino diciéndote nadie a ti que fuiste comprado a precio de sangre a ti que la sangre de Cristo te lavó y que tu nombre ha sido registrado en el libro de la vida que nadie te venga con cuento de camino diciéndote diciéndote que ahora tiene que hacer tal o cual cosa para alcanzar la vida no tiene que hacer una práctica religiosa simplemente someterte a la obediencia de la palabra ser un miembro fiel de tu iglesia pero ya tiene vida ya tiene vida y la tiene en abundancia ahora lo que tiene que pelear por no perderla amén tiene que pelear para mantenerla tiene que sostenerte en el camino de la vida gloria al Señor y te digo ni un paso para atrás a mí como dice el dicho ni siquiera para coger impulso todo el tiempo hacia adelante con esta gloriosa vida que Cristo me ha dado a su nombre Dios te bendiga aleluya como saqué yo quiero subir lo más alto lo más alto que yo pueda solo para verte mirarte a ti y llamar tu atención hacia mí necesito de ti Señor necesito de ti Jesús soy pequeño nada más soy pequeño nada más me das de tu paz dejo todo para seguirte entra en mi casa entra en mi vida cambia toda mi estructura ven y sana las heridas dame de tu santidad quiero amarte solo a ti porque tú eres mi bien mayor haz un milagro en mí el que vive lejos de Dios está muerto el que vive en pecado está muerto cuando yo era niño se usaba una expresión para decir que alguien estaba aunque estuviera respirando estaba muerto se le decía tú estás muerto en vida tú eres un muerto en vida yo quiero decirle a todos los amigos que están en medio nuestro si tú no tienes a Cristo en tu corazón eres un muerto en vida porque aunque caminas por las calles no ha descubierto lo que era verdadera vida la verdadera vida es vivir en paz con Dios el que vive en paz con Dios está pleno el que sabe que la justicia divina no lo persigue está bien puede reír puede gozar y puede alabar a Dios yo quiero terminar este tiempo de llamado a la cuenta de tres si hay algún amigo o amiga que está aquí y quiere convertirse debe levantarse de su asiento y venir aquí delante tengo hermanos a mi derecha y a mi izquierda que te van a acompañar en el altar para que oremos por ti hay personas por radio por televisión y por internet que quieren comunicarse con nosotros llámenos 809 813 4066 en nuestro número de contacto 809 813 4066 queremos orar por ti también cuento tres quien quiere convertirse a Cristo a la una quien en esta noche a las dos quiere entregarle su vida a Jesús decide abandonar el mundo de pecado y comenzar una nueva vida en Cristo Jesús a las tres quien acepta el perdón de Dios y decide aprovechar esta oportunidad sólo Dios espera una decisión de nosotros Dios no te obliga a servirle Dios no te obliga a vivir conforme a sus leyes pero Dios pero Dios quiere que tú te salves y te invita una invitación sincera sencilla pero de mucho peso y de mucho compromiso la gente que está aquí en este templo una vez estuvo muerto pero hoy tiene vida mi deseo y el deseo de todos nosotros es que tú tengas vida y la tenga en abundancia y para eso necesitas a Cristo Jesús como Señor y Salvador de tu vida Aleluya agradecemos al Pastor Miguel García y a su esposa por acompañarnos en esta tarde y compartir en este tiempo yo quiero que nos pongamos de pie ya nos vamos Aleluya Gloria a Dios Dios es bueno y para siempre su misericordia y estamos agradecidos del Señor por todo lo que Él hace yo no puedo terminar este culto sin orar por gente que está batallando con la tristeza y la depresión el Espíritu Santo pone en mi corazón en esta hora invitar al altar a cualquier persona que esté batallando con la tristeza y la depresión si tú estás batallando con algo así yo te invito para que te muevas de tu asiento y venga aquí porque al terminar este culto es sentido de parte del Señor orar por esa necesidad hay alguna persona que está aquí batallando porque siente tristeza y tiene tendencia a deprimirse venga aquí al altar Dios te bendiga quien más hay alguna otra persona que está batallando que está sufriendo profunda tristeza que te lleva a los límites de tu resistencia que te lleva a sentirte que no vales nada que no hay esperanza para nada en tu vida he sentido de parte de Dios orar por ti en esta mañana en esta tarde hay oportunidad el Señor es el que nos saca del pozo de la desesperación el Señor es el que nos saca de esa batalla interna que nos sumerge nos sumerge en las profundidades y a veces pensamos que no podemos salir pero hay vida y hay vida en abundancia hay vida y hay vida en abundancia tú sabes cuando nos deprimimos y nos llenamos de tristeza cuando perdemos la esperanza cuando pensamos que no hay nada que hacer hay mucha gente que termina en suicidio hay mucha gente que termina sustraída de la realidad en esta hora el Señor resta ahora tú que estás en tu casa por el medio que me estás recibiendo también para ti vamos a orar y que les ayúdame a interceder por los que están aquí en el altar oremos padre te alabamos oh Dios y presentamos cada una de las personas que están aquí en el altar y aquellos que están a través de la distancia por los medios Señor obre el milagro de la restauración en ellos sácalo del hoyo de la desesperación de la depresión de la tristeza corta esa cadena de frustración en el nombre de Jesús levántalo en el nombre de Jesús que ellos sientan gozo y paz que ellos puedan reír que ellos puedan ser una bendición para sus familias en el nombre de Jesús declaro sanidad interior en el nombre de Jesús declaro avivamiento para sus vidas cambia transforma levanta tú lo haces Espíritu Santo que como ríos de agua viva tu unción corra por el ser interior de ellos tu gracia y tu favor en el nombre de Jesús amén ve a tu asiento confiando en que el Señor te da la victoria aleluya gracias a todos los que han estado con nosotros gracias por su presencia en esta noche la invitación el jueves tenemos un culto parecido a este a las 7 de la noche estará cantándole el Señor el hermano Tritsinova que va a estar en el país y vamos a tener palabra de Dios y estaremos orando de manera extensa por los enfermos así que venga invite amigos amén vamos a repartir las entradas para el compartir navideño haga la fila mire está rapidísimo esta mañana lo hicimos y los muchachos están haciendo un gran trabajo ahí si no usted viene a la oficina de la iglesia vamos a despedirnos dando gracias al Señor gracias Señor por este tiempo gracias Señor por esta oportunidad Señor que esta palabra no se olvide tú por tu gran amor y tu misericordia después de nosotros estar muertos en delitos y pecados tú nos has dado vida gracias por la vida que tú nos has dado gracias por el gozo y la paz que tú nos has dado celebramos lo que tú has hecho en nuestras vidas Señor nos vamos de este recinto pero no de tu presencia llévanos en ala de tu espíritu a nuestros hogares bajo tu cobertura en el nombre de Jesús Amén